El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, Jean Todd, firmaron la declaratoria para el inicio de la campaña de difusión de la nueva cultura de movilidad en la Ciudad de México. Hoy la Ciudad de México comienza con toda intensidad, visión cero, menos personas lesionadas y obviamente no vamos a perder vidas. Hoy quiero agradecer a Fox Sport, quienes estarán dando una difusión muy consistente a esta campaña. La campaña desarrollará cursos de capacitación para operadores de transporte público con técnicas de conducción segura por personal de la FIA. Si hacemos un muy fuerte informe sobre la seguridad, sobre el helmedo, sobre no textar y conducir, sobre no despejar, en un año dividirán por dos el número de malditos y muertos en México. Empresarios de la talla de Carlos Slim Domit se sumaron a esta campaña. Fox, a través de todos sus canales, ha sido uno de los principales impulsores y en donde están por salir con su nueva campaña. Esto tiene que llevar el movimiento de toda la sociedad para que esto sea posible. En el evento se hizo mención a la labor que realiza Fox Sport para contribuir con el objetivo de visión cero accidentes y hacer que el mensaje llegue tanto a la Ciudad de México como a todos los lugares en donde llega esta señal. Reporto para Central Fox, Vladimir García.